Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. El Amanecer de la Esperanza Esa alegría que Él nos da, te saludamos, te bendecimos, y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, orando al Señor que manifieste su generosidad para contigo y para con tu casa. Reiteramos, eres bienvenido a nuestra programación Voz de Restauración. Ahora juntos estudiaremos la poderosa palabra del Señor. Amén. Amados, vamos a la porción bíblica de estudio, Hechos capítulo 1, los versículos desde el 6 hasta el 11. Voy a leer allá en la pantalla. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto oír al cielo. Amados, la última encomienda del Señor, antes de partir, fue hacernos testigos de las cosas que hemos visto y oído acerca del Señor. Me viene por el Espíritu la oración intercesora de Jesús a favor de los suyos en Juan capítulo 17. Una vez se le preguntó al príncipe de los predicadores ingleses, a Carlos Espergen, si usted tuviera que hacer una última oración antes de morir, y es una sola oración, y Dios le va a escuchar esa sola oración, ¿cuál sería su oración? Y antes de dar la respuesta a aquel Dios, yo te hago la pregunta a ti. Si Dios dijera, te voy a escuchar la última oración, solamente esa, ¿cuál sería tu oración? Tú dirías, Señor, toda la vida he querido tener una casa, concédeme la Señor. Señor, toda la vida quise tener un auto, y no lo tuve, Señor. ¿Cuál sería tu oración? Una sola oración. Esta fue la respuesta de ese siervo de Dios. Dice, si Dios me permitiera hacer una última oración antes de morir, esta sería mi oración. Oh Dios, envía a la iglesia, hombres llenos del Espíritu Santo y de fuego, que prediquen la palabra. Oh Dios, envía a la iglesia, hombres llenos de fuego y del Espíritu Santo. Pues Jesús, antes de irse, aunque no fue el último momento, pero fue su última oración a favor de los suyos, por lo menos registrada en la palabra. Él oró, Señor, aquellos que me has dado, yo quiero que sean uno, así como nosotros somos también uno. Guárdalos en tu nombre, santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Porque cuando uno hace una oración, y esa es la última, la más importante, uno tiene que tener conciencia de lo que es relevante para no hacer una oración cualquiera. La última oración de Jesús fue que el Señor, el Padre, guardara a los suyos hasta el fin. Están en el mundo, pero no son del mundo. El mundo los aborrece por causa mía. Guárdalos y que sean uno, así como nosotros dos somos una sola cosa. Qué poderosísima oración. Eso me hace entender a mí que para Jesús, la unidad y la preservación de la iglesia primaban por encima de las demás cosas. Era su preferencia que su iglesia permanezca unida y guardada hasta el día de su venida y por toda la eternidad. Amén. Entonces, por el Espíritu Santo hago esa introducción porque acá, en las ocasiones anteriores que yo he leído esta porción, no leí hasta el final. Y aquí en el contexto es muy interesante porque ellos están preocupados por la restauración del reino de Israel. Ellos están pensando en el reino mesiánico. Israel esperaba al Mesías, que era el hijo de David, que se iba a sentar en el trono y que las naciones se iban a venir a adorar y que Jerusalén iba a ser el centro de adoración en el mundo. Y ellos esperaban eso y que ellos iban a ser la gran nación. Entonces, los discípulos ven a Jesús como ese Mesías, ya murió, ya resucitó, entonces ya no falta nada. Pero el Señor dice, nos toca a vosotros saber las razones, los asuntos del Padre. Y meditaba yo mientras adoraba hace un rato, porque el Espíritu me trajo la oración, que la respuesta tan tajante de Jesús nos toca a vosotros. No se metan estos asuntos que solamente les incumben al Padre. Eso es como cuando el Señor caminaba con Pedro después de la resurrección y Juan venía detrás y él dijo, bueno, ya que me dijiste que iba a pasar conmigo y en cuanto a Juan, ¿cuál es el plan? ¿Y a ti qué? Le dice el Señor, sígueme tú, no te metas en lo que no te importa. En otras palabras, para Dios es muy importante que sepamos lo que tenemos que saber. Que nos ocupemos de lo que debiéramos de ocuparnos. No distraernos. La restauración de la nación de Israel y el reino mesiánico, que es el reino de los cielos, para Dios es de suma importancia. Pero el Señor me dijo mientras meditaba, me decía, ¿sabes por qué yo eludí la pregunta? Por dos razones. Número uno, porque si yo, si yo les digo, ¡uf! Eso falta mucho. Piensen en más de 20 siglos. ¿Con qué ánimo hubieran salido a predicar a estos? Conociendo Dios a los seres humanos. Por eso el Señor a nosotros no nos dice todas las cosas. Porque si nosotros supiéramos todas las cosas, seguro no nos comportáramos como Dios que conoce todas las cosas. Si el Señor hubiera dicho, allá al principio, antes de irse, yo vengo, por decir algo, en diciembre 12 del año 2023, un ejemplo, o sea, en diciembre próximo. Y el Señor dijo el día 12 de diciembre. ¿Saben ustedes? No hubiera iglesia sino hasta el día 11. El día 11 todo el mundo hay que prepararse, Cristo viene, hay que prepararse, ahora sí. Por eso el Señor mantuvo la expectación, la expectativa, velad y orad, vengo como ladrón en la noche. Nos dijo que nos va a sorprender y nos mantiene a todos así. Por 20 siglos viene pronto, viene pronto, viene pronto, viene pronto. Ese es el Señor. Pero, aunque Jesús no les dio una respuesta con lo que le dijo le dijo mucho, no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones que están solamente bajo la potestad del Padre, pero recibiréis poder. Y me seré testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Saben ustedes que no hay una desconexión entre la omisión de la respuesta y lo que sucedió después? Porque la restauración del reino de Dios tiene, no mucho, todo tiene que ver con la predicación del Evangelio. Jesús dijo y será predicado este Evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones ven, entonces vendrá el fin. Y será predicado este Evangelio del reino a todo el mundo, a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces ahí está la respuesta. ¿Cuándo vendrá? Cuando el Evangelio del reino llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el Señor dice saber la fecha de cuándo voy a restaurar el reino a Israel nos toca a ustedes. Pero hay algo que sí les incumbe a ustedes. Porque el Padre los ha elegido como testigos. y ustedes han estado conmigo estos años y me han visto de cerca y han escuchado mis palabras, mis enseñanzas, han visto mi relación con el Padre, escucharon el testimonio de Juan, escucharon el testimonio también, conocen el testimonio de las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí, escucharon el testimonio del Padre cuando tres veces descendió diciendo este mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, vieron el testimonio de las obras, milagros, señales, prodigios, amén. Ustedes vieron, me vieron y comieron conmigo después de la resurrección. Yo no los he tratado como siervos, sino como amigos. Los siervos no saben lo que hace su Señor, pero todo lo que el Padre me reveló yo les he revelado a ustedes. Ustedes son bienaventurados, reyes y profetas quisieron ver las cosas que ustedes han visto, pero yo no les mostraré toda mi gloria para que ustedes se deleiten simplemente. Tres de ellos allí, miren, Jesús dijo en una ocasión, Jesús dijo hay algunos de ustedes que no morirán hasta que vean el reino de Dios. Y dicen, dicen, dice Mateo seis días después, Lucas, ocho días después, unos días después, porque están contando el primero y el último día, Jesús tomó a Juan, a Pedro y a Santiago y los llevó a un monte y se transiguró delante de ellos el original dice que se llenó de gloria, amados, y aparecieron dos testigos allí, apareció Moisés y apareció Elías, Moisés que murió y se fue al cielo y Elías que se fue sin conocer la muerte, estos dos testigos representaban la ley y los profetas, Moisés la ley y Elías los profetas pero espiritualmente representaban también a los dos grupos en cuanto a la venida del Señor Primera de Tesalonicenses cuatro dice el mismo Señor con aclamación con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos juntamente con ellos seremos arrebatados a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor hay dos grupos los que van los que murieron y los que van a estar vivos cuando Cristo venga Moisés representa a los que murieron pero que vivirán Moisés estaba vivo ahí estuvo con el Señor y Elías se fue vivo al cielo no conocerá la muerte ahí estaban los dos grupos representando la ley y los profetas y representando los dos grupos de santos con relación a la venida del Señor Amados eso la transfiguración que la leemos y la leemos y que lindo saben ustedes amados la transfiguración es una garantía de que Cristo viene Amén Amén Él se transfiguró delante de ellos con toda su gloria y el Padre estuvo allí con Él y ellos vieron a ese hijo de José y de María lleno de gloria porque Moisés la gloria de Moisés fue solamente en el rostro pero Jesús brillaba dice como el sol en todo su esplendor como cantamos hoy es un adelanto del reino de los cielos la predicación el testimonio de nosotros tiene mucho que ver estos vieron yo estoy aquí porque ellos fueron fieles como testigos esas cosas no podían ser ocultadas por eso Dios permitió que fuesen escritas para nuestra enseñanza para que llegara a nosotros Amén el Señor el Señor no solamente les dio un mandato el Señor les dio autoridad toda autoridad me sale en el cielo y en la tierra por tanto ir el Señor el Señor los equipó pero también los envió con el Espíritu recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seré testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra esa generación a quien se le habló así desapareció y vino una segunda generación una tercera generación y yo no sé que generación somos nosotros pero nosotros somos linaje del Señor y linaje de esa generación Amén Gloria a Dios yo no estuve con el Señor en el día de la transfiguración pero mi hermano Pedro estuvo allí mi hermano Juan estuvo allí mi hermano Jacob estuvo allí y ellos vieron el adelanto a ellos le dieron un aperitivo le pusieron a gustar el reino de Dios que tremendo hay algunos de ustedes que no morirán hasta ver hasta ver el reino de los cielos y ellos tres vieron a Jesús glorificado un adelanto una garantía para nosotros de que Cristo viene de que Cristo va a venir en gloria y en majestad sentado en la nube del cielo Amén tú y yo estamos aquí y tú y yo estamos estamos aplaudiendo pero hay millones millones y millones de personas que deambulan por las calles sin Dios sin esperanza que son semejantes a las bestias del campo nacieron crecieron se van a reproducir y pasarán por este mundo pero sin salvación ignoran todo esto y nosotros Pablo decía yo soy yo soy deudor a esta generación como David que sirvió a su generación a su generación amados tú y yo tenemos que servir a nuestra generación a nuestros vecinos a nuestros amigos amados hay algo que Dios me ministra más mucho hoy recuerdan ustedes que yo leí la experiencia del ex endemoniado de Gádara porque ya no es un endemoniado recuerdan ustedes él es aquel hombre que rompía las cadenas y andaba por los sepulcros y ustedes saben como Jesús lo liberó y que los demonios pidieron una habitación que Jesús les permitiera ir a habitar con los cerdos saben ustedes la experiencia cuando él cuando vinieron todos allí y vieron a este hombre que estaba cuerdo porque era como un loco y lo veían en sus cabales y estaban a los pies de Jesús y cuando Jesús se iba porque le dijeron que se fuera estaban asustados él vino a Jesús y le dijo Señor yo te voy a seguir y Jesús dijo no ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti amados Dios Dios siempre tiene una prioridad él no dijo vaya váyase por toda parte no vaya a los suyos primeramente son los suyos cuando Jesús comenzó su ministerio y mandó a los 70 la Biblia dice que una de las instrucciones fue a casa de samaritanos no vayan a casa de gentiles no vayan solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel en otras palabras la casa primero los judíos primero porque yo fui enviado dijo Jesús a las ovejas perdidas de la casa de Israel primero a esas ovejas pero aquí dice Jerusalén Jerusalén toda Judea Jerusalén en el centro toda Judea o sea los judíos después lo que siguen que eran los samaritanos que era una mezcla entre judíos y gentiles ese es el contexto histórico y después a todas las naciones pero comenzando desde Jerusalén así se leía comenzando desde Jerusalén cuando Pedro ve el testimonio dice que había que comenzar en Jerusalén primero a los tuyos ve a los tuyos capítulo 10 capítulo 10 capítulo 10 de 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 hechos habla de la experiencia de Cornelio recuerden ustedes Cornelio el centurión romano que era un hombre un prosélito judío que estaba ahí ayunando llorando al Señor y de momento aparece un ángel que le dijo tus oraciones y tus limosnas han llegado a la presencia mía ve a Jope y ve allí a casa de un Simón curtidora y un hombre llamado Pedro ve donde él y tráelo aquí que tiene palabra para ti y dice que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio dice que Cornelio lo recibió dice con sus amigos sus familiares y los más cercanos y los más cercanos hace ya varios años que el Señor me dio una instrucción y declaro que estoy en desobediencia o no había llegado el tiempo pero el Señor me dijo quiero que el amanecer de la esperanza me lleve a cabo la operación Cornelio y el Espíritu hoy me hablaba de eso y recuerdan ustedes muchos de ustedes no estaban acá que dimos un formulario y muchos hermanos que en que consiste la operación Cornelio Cornelio reunió a sus familiares a sus amigos y a los más íntimos para cuando Pedro llegara recibieran la palabra de Dios entonces eso lo vamos a hacer porque fue un mandamiento del Señor pero yo había el tiempo de hacer mira que tratamos antes pero no era el tiempo era ahora eso significa que ustedes van a ofrecer sus casas y van a invitar a sus amigos vecinos más cercanos y enviaremos a predicadores y predicadoras de acá para que vayan a sus casas amén porque el Espíritu me recuerda a mí que muchos años antes de eso una palabra profética que dio a través de mí que Dios iba a comenzar a salvar a nuestros familiares primero los nuestros nuestros hijos nietos tías sobrinos amigos compañeros de universidad de trabajo hay que comenzar no usted no tiene que temer ni ser tímido porque ellos saben que usted usted le sirve al Señor vaya y dígale perdóname tantos años y yo no y yo no te hablé del Señor pero llegó el tiempo para decirte lo que Cristo hizo por mí y quiere hacer por ti me salvó a mí y te quiere salvar a ti y me envió para decirte que te ama que Cristo murió por ti y que Él te quiere en su reino y te quiere en su familia y el tiempo de tu salvación llegó llegó el tiempo amados hay que comenzar en el en el en el círculo íntimo a testificar algunos que quieren ser misioneros en la China para que amados si usted se siente llamado ahí en la China como tal la China de peligrosa y problema váyase aquí a Chinatown y hay como hay más de un millón de chinos ahí usted no tiene que ir a la China para criticar los chinos amados estamos en la estamos oigan bien en la única ciudad en el mundo que usted le puede predicar a toda nación tribu lengua y pueblo en un solo idioma Nueva York aquí usted busca una gente de cualquier lugar del mundo de la isla más remota y aparece aquí hay gente del mundo entero así que usted Dios Dios lo trajo aquí no sé si vino mojado vino seco pero no importa como usted vino usted no vino por venir usted vino quizás buscando entre comillas usted vino buscando una mejor economía pero ese era un pretexto de Dios Dios no lo trajo a usted a eso Dios se lo trajo para que usted sea misionero en Nueva York testigo de Cristo en la gran ciudad amén gloria a Dios no le cuesta mucho yo estoy divorciado cuánto cuesta un token ahora para entrar al tren yo no ya se le dice token todavía ya no se usa eso usted pasa solamente mira cómo estoy yo con la tarjeta santo cuán divorciado estoy yo hace muchos años que no monta en un tren pero amados se cuesta dos dólares tres no sé cuánto usted se monta ahí el día entero y mira esa gente así apretujado como gavillas a predicar el evangelio amén alguien se me acercó y me dijo el domingo pastor yo he predicado a muchas personas pero no he tenido el gozo de que un alma venga Jesús y digo yo que Dios Dios no te llamó a salvar almas sino a predicar el que salva las almas es el Espíritu Santo yo no he salvado a ninguna nunca yo he predicado y han venido pero yo yo le dije a la hermana usted no sabe si se han venido usted no sabe si han venido como dice la poesía hay que ser como el viento que siembra flores lo mismo en la montaña que en la llanura así como hace el polen el viento que se lleva el polen y por todos los lugares y usted ve aún en los en los techos de los edificios los alambrados usted ve allí que crece la hierba y los alambrados eléctricos en los techos en donde quiera usted ve que nace porque hay semilla en donde hay semilla hay vida el evangelio es semilla de vida amén el evangelio es semilla de vida pero Pablo dice pero como se salvarán si no hay quienes les prediquen pero hay quienes fueron enviados a predicar los testigos de Cristo y usted pregunta pastor y como yo sé que soy testigo pues no sencillo Cristo te salvó si de grasa recibisteis da de grasa el testimonio de que tú eres testigo es que Dios te salvó y si Dios te salvó no fue para llenar el cielo y vaciar el infierno ni para sentarte en una iglesia como un saco de papas no Dios te llamó para la alabanza de su gloria primeramente para la alabanza de su gloria para que lleves a la imagen del hijo y para que seas un instrumento porque para eso para eso te me aparecía a ti le dijo Dios a Pablo y te lo dice a ti para eso te me aparecía a ti aleluya para eso me aparecía a ti para que tú seas un testigo del Señor amén pero posiblemente eso no había nacido en ti pero ahora va a nacer en ti porque ha llegado la hora en la cual el hijo de Dios va a ser glorificado en tu vida y yo abro mi boca y profetizo y digo que Dios va a encender el interior de tu corazón y el fuego de la evangelización se va a va a ser una llama que se va a apoderar de todo tu pecho y de tal manera que tú no vas a poder callarte tú vas a decir como Pedro yo no puedo dejar de decir lo que hemos visto y oído no lo puedo callar amén Cristo en el corazón es una llama viva es como un volcán en erupción estalla la lava son lanzadas en todas las direcciones porque es fuego de Dios amado fuego de Dios y eso estaba dormido en la casa profética pero la casa profética se va a convertir en casa evangelística amén no es que no vamos a seguir siendo casa profética pero vamos a ser profetas que evangelizamos porque todos los profetas son testigos no todos los testigos son profetas pero todos los profetas son testigos todos los evangelistas son testigos todos los maestros son testigos amén hay dos cosas que todo creyente es a veces usted está deseando que lo nombren a la iglesia y está aspirando yo quiero ser anciano quiero ser diácono y me gustaría cantar bueno dice la Biblia que no es malo dice que anhelemos los dones no hay problema con eso lo importante es que usted sepa lo siguiente usted no tiene que estudiar ni hacer discipulado para usted ser un adorador y usted fue llamado a ser un adorador y usted es un adorador y Dios lo salvó para que usted sea un adorador hay otra cosa también usted nació en el reino de Dios para ser un testigo amén si es bueno ser instruido en la adoración y es bueno ser instruido en la predicación amén no está de más pero usted no tiene que ser instruido para luego ser testigo ya usted usted es un testigo de Cristo y usted es un adorador y usted es un mayordomo de Dios y yo decía compartía con ustedes la vez pasada que un testigo es una persona que está en un lugar que que por casualidad está allí y ve que sucede algo él no decidió estar allí es circunstancial y después que él ve es opcional si él quiere hablar o no quiere hablar o sea no está obligado a testificar lo que vio pero en el caso de los creyentes no es así y vamos a leer un texto que leímos la vez pasada capítulo 10 justamente hablando de Pedro en la casa de Cornelio Hechos 10 36 dice Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo este es señor de todos vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan eso es Pedro en la casa de Cornelio ahí estaban todos los amigos y familiares ese fue el mensaje para ellos como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes sanando a todos los oprimidos por el diablo porque porque Dios estaba con él seguimos y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén a quien mataron colgándole en un madero a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo no a todo el pueblo sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos vamos a quedarnos ahí por favor no a todo el mundo sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano esto coincide con lo que dice en el capítulo 26 versículo 16 donde Dios le dice a Pablo para eso te me aparecí para que tú seas testigo noten que los testigos fueron ordenados de antemano pero fueron elegidos o sea no fue que usted pasó por allí y vio a Jesús no fue que usted pasó por allí por casualidad y vio a Cristo resucitado no, 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 no usted fue llamado a ver a Jesús a oír a Jesús usted nació de nuevo usted ha visto a Dios ¿pueden ver la diferencia entre entre Saulo de Tarso y los doce? Saulo no conoció a Jesús según la carne no conoció a Jesús según la carne pero conoció al Cristo resucitado conoció al Cristo resucitado y el Cristo resucitado les reveló el mensaje del Evangelio el mensaje de la cruz entonces él no estuvo con Jesús los tres años y medio pero Cristo se le apareció glorificado glorificado y lo llevó al tercer cielo después y le mostró cosas inefables y gloriosas y él conoció al Cristo glorificado y el Cristo glorificado le dio la revelación del Cristo crucificado y se crucificó juntamente con el Cristo crucificado y tuvo esa vivencia con el Cristo glorificado y el Cristo glorificado ¿por qué estoy diciendo esto? porque es una experiencia semejante a la de nosotros nosotros no estuvimos con él en los tres años y medio de su ministerio pero los que estuvieron nos narraron su testimonio como dice Lucas yo investigué cosas que son indubitables las estoy poniendo en orden para ustedes así que las escrituras dan testimonio del Señor y ellos fueron testigos que vieron oyeron escribieron Pablo o sea Saulo de Tarso vino después no tuvo esa experiencia que tuvieron ellos pero tuvo otra experiencia por eso quizás Dios fue más generoso con él como él dice yo prediqué más que todos ellos después más adelante en otra ocasión voy a hablar de eso porque Pablo predicó más que todos ellos pero es igual hay una cadena espiritualmente genealógica de los testigos en otras palabras los estos que fueron ordenados que comieron con él después de la resurrección después Saulo de Tarso que no tuvo esa experiencia pero que oyó su voz vio su gloria y después Cristo se le apareció varias veces en sueño y también subió allá arriba y estuvo con él en otras palabras Dios se revela a nosotros participamos de una revelación común y es que tuvimos una experiencia con Cristo a través del nuevo nacimiento por el Espíritu Santo todos los que han entrado al reino de Dios y han nacido de nuevo tienen una experiencia común no es exactamente de la misma manera cada uno puede porque Dios es multiforme Dios no es como el diablo que es un imitador Dios es creativo y todo lo hace lo mismo pero distinto como las hojas de un árbol que se ve todas son iguales pero no son iguales amén así hace Dios es creativo y cada uno tiene una experiencia única con el Señor como si fuera la única persona la persona en la tierra porque hace Dios eso para que cada uno tenga una historia que contar tú tienes una historia que contar Cristo el Cristo vivo se te apareció a ti posiblemente tú no consideras que tu conversión fue tan dramática como otras conversiones pero el resultado es el mismo Cristo ha nacido en ti Cristo vive en ti Cristo te llenó te dio fe para que tú seas salvo y te dio esperanza para que tú para que un día tú lo veas venir en gloria dan un aplauso al Señor amén hay un libro que se llama los hechos de los apóstoles llamado los hechos del Espíritu Santo que tiene como 28 capítulos pero 28 capítulos para para Dios darnos testimonio de algunas cosas que pasaron o las necesarias que teníamos que saber pero amados saben ustedes lo que ha acontecido después de los apóstoles para acá amén yo oro al Señor que caigan las escamas de nuestros ojos porque si nosotros si a nosotros se nos caen las escamas vamos a ver a Rey en su hermosura vamos a decir como Jacob Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía Jehová caminaba cerca de mí yo no porque no lo vi yo no lo vi cuántas veces estamos diciendo yo y todos nosotros Señor manifiéstate a mí Señor manifiéstate a mí tú eres el invisible déjate ver y dice Dios yo soy espíritu mírame en el espíritu tú naciste del espíritu tú puedes verme en el espíritu abre tus ojos el hombre espiritual todo lo ve y lo analiza en el espíritu entre en la dimensión del espíritu y tú verás al invisible hecho visible por el espíritu en tu vida y cuando eso suceda entonces entonces el Dios espíritu va a cumplir el propósito con el cual se te apareció y con el cual te ordenó porque te ordenó que significa te ordenó significa que te eligió pero te ordenó también ir por todo el mundo y predicate el evangelio amén amados la vez pasada me detuve a hablar de lo que era la gracia no hay gracia sin propósito no hay propósito sin gracia entonces comparando el testigo natural con el testigo espiritual y viendo la diferencia que el testigo natural es circunstancial o sea estuvo en un lugar que él no eligió y vio algo y después que lo vio él decide si lo testifica o no pero nosotros no no tenemos opción tú y yo no fue que tú pasaste por ahí y tú no quisiste estar allí y tú viste algo por al azar fortuitamente una circunstancialmente no 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 Dios te llevó allí donde estaba Cristo crucificado te lo reveló lo viste y después te mostró el Cristo resucitado y por el Espíritu te hizo nacer a una esperanza viva por el Evangelio y te dio esa vivencia espiritual entonces quiero transmitir algo acá que aunque es sencillo es difícil decirlo pero quizás con el contraste entre un testigo natural y el testigo espiritual o sea que espera Dios de los que fueron ordenados a ser testigos que Dios lo trajo donde él estaba y se reveló a ellos con el propósito como dice a Pablo para eso te me aparecí para hacerte ministro y testigo de las cosas que tú has visto entonces si Dios te hizo pasar y te expuso a su gloria para que tú seas un testigo lo hizo para luego enviarte a que tú vayas a hablar de lo que él te mostró y si eso ha estado dormido en ti el Señor ya comienza a resucitarlo y a despertar dale un aplauso al Señor ahora yo quiero que pasemos ahora que pasemos a vamos a ir con Pablo la experiencia de Pablo primera de Corintios capítulo 9 primera de Corintios 9 vamos a leer el 16 atiendan esto aquí dice pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio vamos a pararnos aquí este es el hombre que Dios cuando se le apareció le dijo para eso te me apareci para que tú seas testigo y ministro de las cosas que tú has visto y de las que yo te voy a decir después dice Pablo si yo anuncio el Evangelio yo yo no tengo de qué gloriarme es una honra ser un testigo es una misericordia de Dios que seamos testigos que Dios se nos haya aparecido y nos haya hecho heraldos de Rey para que proclamemos la grandeza y la gloria de la salvación en Cristo Jesús pero no hay por qué jactarse de eso yo no dice Pablo yo no tengo por qué gloriarme de eso porque a mí me han impuesto una necesidad y yo quiero que estudiemos qué significa eso no no tengo ustedes el verbo imponer me es impuesta una imposición esa palabra en ese verbo en griego se denota ser puesto sobre literalmente es cuando se pone algo encima de una persona imponer es como cuando le ponen una carga a alguien encima es una imposición y miren ustedes cómo se usa esa palabra para que entendamos lo que qué significa ese verbo griego es epikei domai no epikei mai denota ser puesto sobre se usa en juan 11 38 para hablar de la de la piedra de la tumba de lázaro vamos a leerlo juan juan 11 38 juan 11 38 lo pueden dice jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra puesta encima esa es la palabra imposición una piedra puesta encima una piedra puesta encima el sepulcro donde estaba donde estaba el donde estaba lázaro era una cueva que tenía una piedra encima es el mismo verbo que se usa aquí el mismo epikei epikei mai algo que se pone encima era una cueva que tenía una piedra puesta encima cuando el señor te hizo testigo a ti te puso una piedra encima me se impuesta una necesidad me pusieron una imposición encima y mira lo que pasó aquí después vamos a seguir leyendo ese texto y vamos a aplicarlo no era mi plan pero el señor me está revelando que hay un mensaje ahí siga con el 39 dijo Jesús quitad la piedra Marta la hermana del que estaba muerto sigue el diálogo por Jesús ordenó quitad la piedra y después que quitaron la piedra dijo desatadle y dejadle ir pero quitad la piedra para que lázaro saliera de la tumba hubo que quitar la piedra pero la que Dios te puso como testigo nadie te la va a quitar tú vas a estar con ella hasta que tú prediques 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 y prediques porque se te puso encima se te impuso encima una necesidad tú carga una necesidad tú carga una necesidad amén Dios te puso una carga encima una piedra encima una carga encima hay algo que cayó sobre Pablo y le bajaba la cabeza a Pablo y Pablo dice yo no tengo yo no tengo porque gloriarme a mí se me impuso una necesidad yo solamente respondo a esa necesidad yo respondo nada más a esa necesidad vamos ahora al texto de Pablo primera de Corintios otra vez nueve dieciséis pues se anuncia el evangelio no tengo de que gloriarme esto no es un asunto de gloria es un asunto de responsabilidad el Señor se me apareció para eso el Señor me hizo testigo no fue que yo quise ser un testigo no es que yo quise estar allí no fue que yo quise ver su gloria fue que Él me eligió para que yo estuviera allí se reveló a mí me hizo nacer de nuevo me llenó del Espíritu Santo me reveló al Cristo crucificado y resucitado entonces cuando yo tuve esa revelación y me hizo testigo Él puso sobre mí esa necesidad me se impuesta necesidad me pusieron la carga encima amados un testigo es alguien que tiene que se le impuso encima la piedra la carga de la una necesidad y dice Pablo y hay de mí si no anuncio el evangelio cuando Pablo anda con esa carga encima ese sentido de responsabilidad eso de entender que hay un propósito que yo no me elegí que Dios me eligió a mí y que Dios no me mostró no me dio su gracia de balde y que en el sentido en vano quiere decir que no fue una casualidad sino que Dios lo planificó y me eligió a mí y me expuso a su gloria para hacerme un testigo desde entonces desde entonces yo siento en mí una presión espiritual y hay de mí si no hablo hay de mí si me callo hay de mí si me callo ven si este hombre tiene una carga encima perdóname no te cuida tu cuello no te lo quiero porque mañana va para el quiropráctico si este hombre tiene una mano la mano de Dios ahí haciéndole presión hacia abajo te dice el testigo para eso se me aparecí para eso se me aparecí y dice y dice y dice y dice José Romano y cómo me quito yo esta mano de encima hay de mí si no hago lo que se me ha impuesto hay de mí pero no que hay de mí porque me voy a perder hay de mí porque no me van a quitar ese peso de encima y yo lo tendré hasta el día de la venida de Cristo yo no puedo dejar de decir lo que yo he visto y oído amados es más que una responsabilidad es más que un mandamiento se me impuso un peso una necesidad saben ustedes lo que es una necesidad pues miren lo que es una necesidad comer es una necesidad dejen a Julio en ayunas por dos semanas a veces no va a buscar comida eso es una necesidad tomar agua es una necesidad usted no puede vivir sino hasta cierto tiempo sin tomar agua es una necesidad usted puede decir hay de mí si no como dice Julio hay de mí si no bebo agua una necesidad hay de mí si no duermo otra necesidad y que tal que yo le agarre la nariz y la boca a usted y usted no pueda respirar hay de mí si no respiro y dice Dios hay de ti si no predicas saben lo que es algo que te encima dice Pablo esto está encima de mí esto está encima de mí esto es más fuerte que yo esto no es miren lo que sigue diciendo dice hay de mí si no anunciar el evangelio porque me es impuesta necesidad yo tengo la carga encima yo tengo una necesidad Dios puso una necesidad es como que yo no puedo respirar si no predico Dios hermanos hermanos el amor de Cristo no me voy a adelantar vamos a seguir con el versículo que sigue dice dice por lo cual si hago si lo hago de buena voluntad o sea predicar recompensa entenderé pero si lo hago de mala voluntad comisión me ha sido encomendada en otras palabras como quiera tengo que hacerlo por la buena o por la mala si lo hago por la buena de buena voluntad tendré recompensa y si lo hago por la mala tenía que hacerlo es una comisión que me ha sido encomendada ahí la palabra comisión es la misma palabra mayordomía en otras palabras me pusieron una mayordomía saben lo que es mayordomía cuando usted administra la casa lo hicieron un siervo de la casa en otras palabras Dios me encomendó que yo administre el testimonio yo así como administro las demás cosas Dios me encomendó el testimonio para que yo lo administre yo tengo una encomienda yo tengo una comisión yo administro un mayordomo la palabra que se usa es mayordomía yo 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 soy que significa administración dispensación economía es lo que yo administro en otras palabras yo administro esa 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 encomienda sagrada que se me ha puesto encima Pablo dice en filipenses hay quienes predican a Cristo por envidia y hay otros que lo predican de buena voluntad pero como quiera Cristo es anunciado y en eso me glorío dice Pablo así que dice Pablo si yo lo hago de buena voluntad tengo una recompensa y si lo hago de mala voluntad como quiera tengo que hacerlo con recompensa o sin recompensa me pusieron encima la necesidad y yo no me puedo escapar de esta necesidad porque como que como que como que me quedara sin respirar y yo no puedo vivir sin respirar me comunico entonces entendemos que es una necesidad ahora hay un versículo que es muy muy conocido que se encuentra en segunda de Corintios 5.14 lo tienen vamos a leer porque dice aquí porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron el 15 el que sigue y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos aquí no está hablando directamente del testimonio pero está hablando de toda nuestra vida en Cristo uno murió Cristo murió por todos pero lo hizo para que todos muertos puedan servir a Él amén todos muertos podemos servir a Él ahora miren esa palabra el amor de Cristo nos constriñe ahora predicamos porque fuimos llamados a ser testigos predicamos porque nos es impuesta necesidad pero predicamos porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado y el amor de Cristo nos constriñe que significa esa palabra constriñir esa palabra constriñir significa apretar véngase vamos a ir los tarot con usted ahora parece aquí frente a la pared no así de frente yo lo estoy ahí apretando eso es constriñir lo estoy apretando a la pared así apretar que no respire ahí eso es apretar me constriñe si me aprieta te quiero vivo para que prediques esta palabra significa apretar y miren ustedes miren como se usa esa palabra el amor de Cristo nos constriñe quiere decir nos obliga nos aprieta allí es usa la palabra necesidad aquí es apretar el amor el amor te aprieta es lo mismo que te obliga el amor te obliga el amor también es una imposición una imposición Dios Dios te da amor por los perdidos y ese amor dentro de ti te aprieta te obliga para que ustedes entiendan un poquito acerca de esta palabra se usa vamos a leer a Hechos 18.5 Hechos 18.5 Dice y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra testificando a los judíos que Jesús era el Cristo testificando miren ustedes esta palabra ahí entregado por entero es la palabra constreñer no estreñer constreñer Pablo estaba entregado por completo estaba constreñido completamente bajo presión completamente de tal manera que testificaba a judíos y a griegos porque estaba constreñido estaba apretado el amor el amor de Cristo te obliga te presiona te estimula te inspira te mueve y es como como la imposición de la necesidad encima de ti y tú dices pastor pero yo no he sentido eso lo vas a sentir llegará la hora que Dios te va a encender del interior tremendo filipenses 1 23 filipenses 1 23 un texto muy conocido no habla de predicación pero miren como se usa la palabra porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual sería mucho mejor y dice el 24 miren pero quedar en la carne es necesario por causa de vosotros Pablo estaba en un conflicto se sentía presionado entre dos cosas me quiero ir con Cristo es mucho mejor pero por causa de la obra creo que debo quedarme con ustedes para ayudarlos en la predicación entonces vuelvo en el 23 ahí la palabra estoy en estrecho puesto en estrecho es el mismo verbo puesto en estrecho estoy constreñido estoy presionado bajo dos cosas por un lado estoy en un conflicto me quiero ir con el Señor y terminar ya y estar con el Señor y gozarme del Señor pero por otro lado tengo el sentido de responsabilidad de quedarme con ustedes por causa de la obra del Señor entendieron ahora el concepto de estar constreñido estar presionado estar en estrecho estoy en estrecho yo tengo un conflicto entre dos cosas entre predico y predico entre predico y predico como yo le dije a mi amada esposa cuando le ofrecí matrimonio en el ministerio te ofrezco tres cosas sacrificio 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 y sacrificio y el sacrificio más grande es soportarme a mi pero he cumplido no ha faltado nada pues es el evangelio amados eso es lo que Cristo te ofrece amén fuimos llamados a tres cosas predicar predicar y predicar dale un aplauso al Señor predicamos porque fuimos llamados porque fuimos elegidos porque se nos dio una encomienda pero no sé tenemos una imposición una necesidad imperiosa que nos presiona el amor de Cristo nos constriñe nos presiona nos meten en aprieto en aprieto en estrecho entonces no hay nada más fuerte que el amor no hay nada más poderoso que el amor dile al Señor Señor yo quiero que tú me des el sentir de los apóstoles yo quiero obedecerte porque tú me elegiste para ser un testigo y para yo hablar de lo que tú me has mostrado acerca de ti pero Señor yo quiero que tú pongas sobre mí también tú me impongas esa necesidad y tú me hagas fiel a esa encomienda pero Señor sobre todo que el amor de Cristo me constriñe me constriña o sea porque esta parte porque dice uno murió Cristo luego todos murieron para que los que viven nosotros ya no vivamos para nosotros sino para aquel que murió y resucitó por nosotros eso es muy sublime muy elevado lo más importante es el amor prediquemos por amor nos falta fe amados yo me pongo a pensar de Cristo para acá en 20 siglos cuántas personas han muerto sin conocer al Señor cuántos paganos cuántos habitantes tiene la China por ejemplo son cientos de miles de chinos no conocen al Señor en la India cuántos hay en esos países cuántos países amados no saben ni siquiera que existió una persona llamada Jesús ni siquiera lo han leído en la historia pero no vayan lejos caminan por las calles en Nueva York cientos de miles que pasan por el lado nuestro que aunque han oído por tradición acerca del Señor no conocen al Señor pero Dios te envió a ti Dios me envió a mí desde ahora en adelante usted va a sentir algo aquí en la cabeza un peso de gloria aquí arriba que se creo que siente ese Señor te estoy imponiendo la necesidad pídale a Dios la necesidad usted no ha sentido hasta ahora la necesidad de predicar es una necesidad órele al Señor Señor yo quiero impone esa necesidad ahora mira bien como usted ora porque después que Dios conteste la oración y usted reciba la presión de esa necesidad usted va a decir ¡ay! de mí si no predico el Evangelio se le va a pegar el ay de Pablo que no es un ¡ay! que me voy a condenar ¡ay! que el Señor me va a mandar al infierno no, 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 no es el ay de la presión que le produce esa imposición en otras palabras esa es amados es misericordia es misericordia porque esa imposición esa imposición que presiona Pablo y ese amor que lo aprieta es el mayor acicate o estímulo para predicar yo profetizo que el Señor nos va a sacar nos va a desprogramar como la canción de la casa al trabajo y del trabajo a la casa esa es la rutina del hombre cuando se casa dice la canción pues de la iglesia a la casa de la casa a la iglesia esa es la rutina del cristiano formalista religioso pero Dios va a romper eso y va a poner el ay de mi si no predico el amor de Cristo me constriñe ay de mi si no anuncio el Evangelio pídale a señores para terminar voy a poner un incidente muy conocido vengan conmigo a Hechos capítulo 17 y ahí terminamos para que vean ustedes el asunto del hay Hechos 17 Pablo estaba en Atenas y estaba esperando a Timoteo dice el versículo 14 para que entendamos 17 14 pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí porque hubo una persecución y la vida de Pablo estaba en peligro y lo sacaron de allí y dice así y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen salieron Pablo no estaba allí para predicar estaba allí porque lo sacaron para que no lo mataran y estaba esperando a Timoteo y a los demás que vengan y se encontraran allí en Atenas dice mientras Pablo los esperaba andaba por la calle con la cadenita soy aburrido aquí no encuentro que hacer no, no, no un hombre un testigo de Cristo nunca está aburrido porque se ocupa por la presión y el hay de predicar el Evangelio mientras Pablo los esperaba en Atenas su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría y que hizo comenzó a predicar así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que los que concurrían y ahí comenzó a predicar no tuvo mucho éxito pero predicó ahora dice la palabra póngame el anterior dice mientras Pablo los esperaba en Atenas su espíritu se enardecía viendo la ciudad dada a la idolatría esa palabra significa se irritó Pablo se irritó esa palabra se puede traducir también se enfogonó se le metió un fuego por dentro una indignación por dentro porque dice vio la ciudad esta es la ciudad más culta del mundo aquí aquí para aquí pasó Sócrates Platón Aristóteles todos los grandes maestros están todas las escuelas aquí de todos los filósofos esta es la ciudad donde de la luz la luz entre comillas la luz intelectual y están adorando ídolos acá y cuando Pablo vio la necesidad que había en esa ciudad se se enfogonó como dice en Puerto Rico se le metió un fuego una ira una irritación se irritó Pablo saben ustedes que esa misma palabra que usa ahí esa es la que usa en primera de Corintios 13 cuando dice que el amor no se irrita que el amor no se enfogona el amor el amor es paciente el amor el amor no se irrita Pablo se irritó se irritó ¿saben lo que significa se irritó? dio la necesidad dice ¿cómo es posible que una ciudad tan culta con tanta luz tanta luz intelectual sean tan ignorantes y Pablo no lo soportó no se irritó simplemente como una ira loca sin sentido era el el ay el ay le cayó encima el ay le cayó encima la encomienda le cayó encima la necesidad le cayó encima la constrición del espíritu y dijo no puedo hacer otra cosa y comenzó a predicar le nardecía se llenó de fuego su corazón han oído ustedes hablar de de John de John Wesley que fue el fundador de la iglesia metodista sus padres eran anglicanos y por causa de un ayudamiento lo sacaron de allí se fue con su música a otra parte y ahí comenzó llamado movimiento metodista este hombre hombre incansable ese hombre predicaba un promedio de mil sermones en el año eso viene siendo tres por día evangelizaba en caballo todos los días formó un montón de pastores o ministros y él discipulaba los pastores para enviarlos a los predicadores y cuando los predicadores regresaban de la de sus giras misioneras él los reunía y les formulaba dos preguntas la primera era se convirtió alguien dice maestro no pasó nadie se convirtió ok la segunda pregunta se enojó alguien tampoco entonces se enojaba él nadie se convirtió y nadie se enojó fuera de aquí usted no puede ser ministro del evangelio porque cuando se predica el evangelio la gente se convierte o se enoja pero algo sucede amados si la gente no se opone que falta algo en la predicación o se convierten o se enojan pero algo sucede y usted tiene que enojarse cuando usted vea la idolatría la hechicería la gente perdida la pornografía los jóvenes perdidos esclavizados en la pornografía en los entretenimientos y en tanta basura que se le meta que su espíritu esté ahí como enardecido irritado enojado y el peso del aino caiga encima señor dámelo a mí denle un aplauso al señor algo tiene que pasar pronto en la iglesia algo tiene que pasar pronto 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 eso tiene que venir a la iglesia lo que lo que vivieron esos hombres en el pasado tiene que venir la encomienda el hay la imposición la construcción el enardecerse el indignarse oremos a Dios Padre bendito en el nombre de Jesucristo Dios mío Dios mío Dios mío algo tiene que suceder en mí y en nosotros Señor hemos estado dormidos Señor neutralizados Padre entretenidos Señor por alguna razón que solamente tú lo sabes nosotros nosotros tenemos lo mismo que tuvo Pablo y tuvieron los apóstoles el mismo espíritu la misma revelación la misma palabra pero algo ha sucedido nos hemos dormido Señor despiértanos ponen nosotros ese sentir Señor danos esa imposición la imposición donde se encomienda por favor danos la imposición damos esa necesidad damos esa construcción del espíritu enciende nuestros corazones Señor el amor prevalezca en nosotros damos amor por ti amor por los perdidos Señor que sintamos con compasión como Jesús cuando vio la multitud que andaban como ovejas sin pastor que dice que su espíritu se llenó de compasión danos compasión por favor Señor que algo suceda Padre he aquí tus testigos despiértanos enciéndenos lo necesitamos Señor en el nombre de Jesús yo oro por ti mi hermano lo mismo que pido para mí para esta congregación pido que el fuego de Dios el fuego del espíritu esa pasión del evangelismo esa pasión que sienten los testigos verdaderos de Cristo esa llama viva ese hay esa imposición santa se apodere de tu corazón de tal manera que todo que se relacione contigo conozca quien es Jesús y tú seas un instrumento para traer muchas vidas a los pies del Señor que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén y amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga y nos despedimos nos despedimos a